Para mí era súper normal ver un montón de músicos en mi casa tocando, haciendo canciones. A veces mi papá se iba a ir afuera del país o estaba constantemente fuera de la casa. De hecho, el accidente sucede una mañana, un sábado 13 de octubre, que íbamos para la playa dominical todos juntos porque él iba a tener una presentación por allá. Entonces íbamos a aprovechar para hacer un viaje familiar. En general sí crecí en un ambiente familiar muy particular. Me tencía rodeado en música. Mi papá siempre estaba en la casa cuando yo volvía del colegio. Y después se volvía a ir en las noches, pero digamos, me daba la oportunidad de tener como esa interacción y ese tiempo con él. Entonces siento que a pesar de que lo tuve poco tiempo, fue un gran padre. Amigos, estamos con un gran artista. Cuando lo escuché por primera vez, a ver, esto es raro porque no lo he escuchado a cuadro. Vaya, no he hecho reacción, no esto, pero lo escuché mucho antes de que usted se lo imagine. Les platico que ya lo conocí en persona antes de entrevistarlo. Fue uno de los casos curiosos. Mismo caso que Renzo, que ustedes vieron en el capítulo anterior. Mismo caso, lo invité a un convivio sin conocernos. Aceptó, mira. Y ahí hemos platicado. Nos vimos otra vez ahí en Teletica, mi hermano. Y qué gusto coincidir con gente talentosa. Ah, bueno, es que... Igualmente, hermano, igual. Que no, no todavía nadie sabe mi opinión sobre tu música. Ahorita lo menciono, pero tienes una voz muy peculiar, muy linda. Una voz que cae bastante bien en el género en el cual te desarrollas. Y creo yo, con lo poco que conozco el tema musical en Costa Rica, que faltaba, faltaba esa voz. Y como que tienes ese camino libre, entre comillas, para mí, en cuestión de tu género muy definido. Te felicito y bienvenido. Gracias por tu tiempo, Pedro. No, no, gracias, mi hermano César. Y ya aquí sos un pico más. Y vos sabes que también hemos hecho una bonita amistad. Y bueno, aquí estamos, lo prometido es deuda. Y bueno, me hubiera gustado tal vez tomar la entrevista en otro lugar, pero no importa, aquí estamos. ¿Cómo es el dicho que dijiste? Vamos a darle que es mole de olla. Aquí decimos como para después es tarde o algo así. Podría ser como alguno de esos dichos similares. Pobre vida, excelente. Tal vez aplicamos aquí. ¿Qué te parece si nos vamos al 22 de junio de 1988 en Costa Rica? Nace el Pedrito, el famosísimo Pedrito, este, en su sangre lleno de talento, hijo de María Castro y del gran José, que pues por supuesto un ídolo en Costa Rica, que ahorita vamos a dedicarle el tiempo que se merece, o tal vez no el tiempo que se merece, que me hubiera gustado tal vez. Pero vamos a hablar inicialmente de ti, allá en junio de 1988 en San José. ¿Eres originario de San José, hermano? Soy totalmente josefino, orgulloso tico. Y pues sí, nací al puro medio del año prácticamente. Y nada, pues me considero muy afortunado de haber podido nacer en este hermoso país y ser hijo de doña María Castro y don José Alejandro Capmani también. Capmani. Fíjate, yo Pedro Capmani siempre te digo Capmani. ¿Es Capmani realmente? Capmani, en realidad es una palabra catalana, entonces la pronunciación correcta, la N-Y al final es como una ñ, entonces los catalanes dicen Capmani. Ok. Este, pero aquí en Costa Rica, y desde que tengo esa razón, mis abuelos y todos le hemos dicho Capmani. Ok, ¿y cómo fue tu niñez, Pedro? Vamos a remontarnos por allá, por los finales de los ochentas, principios de los noventas. Una familia de músicos, vaya, este, con José ya estaba Café con Leche en su punto ahí bastante fuerte, estaban ya pegando varios éxitos, ya eran firmados en aquel entonces probablemente por alguna disquera. ¿Cómo fue eso? ¿Andaba rodando en algún autobús, este, Pedrito con su papá, lo veía? Quiero ser como tú, pláticame de esto. Eh, bueno, no, en realidad, este, uno cuando uno ve con normalidad el entorno donde le toca crecer y nacer, yo para mí era súper normal ver un montón de músicos en mi casa tocando, haciendo canciones, este, hablando de diferentes temas, entonces yo crecí con eso como, viéndolo como mi natural, pero en general mi madre siempre fue como la que mantuvo un poco el nido estable en alguna forma porque a veces mi papá se iba de gira fuera del país o estaba constantemente fuera de la casa y era, en ese caso, mi madre la que, en alguna forma, logró mantener la familia, eh, funcional. Fue hasta, hasta los últimos años que ya éramos un poco más grandes, tal vez, eh, que ya empezamos a ir con él, de hecho el accidente sucede, eh, una mañana, un sábado, 13 de octubre, que íbamos para Playa Dominical, todos juntos, porque él iba a tener una presentación por allá, entonces, eh, íbamos a aprovechar para, para hacer un viaje familiar y ya para esa época, como te decía, fueron las únicas oportunidades que, que sí viajábamos más en familia, porque ya yo tenía 13 años, mi hermana 14, mi hermano 10, entonces ya teníamos como un poquito más de edad para poder acompañarlo a ciertas actividades, entonces así fue, pero en general sí crecí en un ambiente familiar muy particular, me teníamos ya de música, eh, mi papá siempre estaba en la casa cuando yo volvía del, el colegio, este, y se, después se volvía a ir en las noches, pero digamos, me daba la oportunidad de tener como esa, esa interacción y ese tiempo con él, entonces siento que, a pesar de que lo tuve poco tiempo, eh, fue un gran padre y me dejó muchísimas enseñanzas y, y mucho, mucho, mucha inspiración para ser un buen hombre. ¿Cómo era el tema de que, oye papá, pero yo quiero ir a tus ensayos, quiero ir a, a, a la disquera a grabar contigo? Es que me identifico mucho porque yo también crecí, este, en este ambiente, mi papá también músico, él, un, un, un grupo musical versátil que toca en 15 años bodas y demás, yo crecí en eso, lloraba demasiado porque no me querían llevar, eh, a, a un ensayo o a grabar o cualquier cosa, me imagino que te pasaba, ¿no? Sí, yo recuerdo, ahora que he mencionado lo de la disquera, ir, por ejemplo, a BMG con él, y estábamos ahí, él tenía que ver algunas cuestiones de su, de su disco y demás, y como yo era el hijo de José, entonces me regalaban los discos, los CDs de muestra, porque mandaban las disqueras un montón de CDs para darle a diferentes radios y todo, antes de que existiera la, la era digital como tal, entonces tengo un montón de CDs que todavía tesoro de esa época, eh, muchos tal vez me robaron una vez en el carro, uno, cuando uno andaba como ese foldercito como así, pero tengo las cajitas, con los libritos y todo por lo menos, y, pero sí recuerdo muy, muy buenas épocas, en aquella época recuerdo que Estela Peralta, que es la vocalista de Telepop, que acaban de, de volver a reunirse para el Villa Fest, eh, trabajaba en ese momento, creo que en BMG, si no me equivoco, así que han habido diferentes personajes también de la escena musical que, que han cambiado rol, pero que se han mantenido por ahí siempre. Bueno, ¿y cuándo fue que, que, que dices? Decido, quiero irme por ese camino, porque me gusta, porque me convence, hay una plática con tu familia respecto a tomar la decisión de irte por este camino, ¿pasó por tu mente algún día ser, este, ingeniero X o no sé? Sí, no, totalmente, eh, creo que uno de los motivos de más peso, o sea, por un lado, crecí viendo como la música con, como con mucha naturalidad y, y nunca, nunca pensé en, en que me iba a morir de hambre, nunca pensé en, en, como en esas partes que otras personas piensan, pero por otro lado, también tenía mi mamá enferma, que nos había, pues, sacado adelante después de la muerte de mi padre, que para ese momento que yo estaba saliendo del colegio, o así, y empezando en la música, ella, eh, iba como por su décima, o se daba cirugía columna, y no lograba como, por verse a, a, a poner como bien, de hecho estuvimos separados un año, yo viviendo con mis primos, mis hermanos con mis abuelos, y fue como una época muy difícil, familiarmente, y yo sí pensaba en eso, como, ¿qué hago? Persigo mi sueño egoístamente, y, y, y trato de hacer música, que era lo que mi corazón en su momento quería que yo hiciera, pero, por otro lado decía, pero también soy, y soy el hombre de la casa, tengo que ver qué hago, por tratar de ayudar a mi madre, a mi hermano menor, tratar de ayudar a mi hermana, entonces fueron épocas difíciles, y sí, pasé por un call center, cuando salí del cole, saqué una licencia de guía naturalista, eh, entonces por ahí también estuve un poco involucrado en el tema del turismo, pero, pero gracias a Dios y a la vida, que tiene también a veces como un camino un poco escrito para uno, y al consejo de muchos colegas que, que admiro muchísimo, y que han sido como, también en una forma como mentores para mí, fue que, y me empezó a ir un poco mejor en la música, entonces ya pude empezar como a rentabilizar un poquito de lo que hacía, y, y a ganar un poquito de dinero, y así podía aportar algo a mi casa, y así, entonces, bueno, gracias a Dios, eh, las cosas han cambiado, ya mi mamá está mucho mejor, eh, a nivel familiar, entonces, eh, he podido desarrollarme más en lo que a mí me ha gustado, independizarme de, de mi familia, y hace más, casi que diez años, y pues, seguir, seguir trabajando duro en lo que es la música, que es, Costa Rica es un medio muy particular, que tiene ciertas características únicas, y que no deja de ser un mundo complicadísimo, ¿no? Entonces, pero yo me siento muy, muy feliz, y, y muy orgulloso de lo que he logrado, y lo que me falta también, por, por lograr que lo tengo clarísimo, así que yo siento que estamos aquí, a mitad de la batalla. Qué lindo, qué lindo, bien, este, te quisiera preguntar, antes de pasar a la siguiente que ya tenía programada, surge ahorita, ¿cuál ha sido ese consejo más valioso de tus colegas músicos, eh, que has tomado y que te ha servido? Amigos de Guapiles Limón, les quiero invitar de Rumba, váyanse de Rumba cada fin de semana con la Rumba Salón, es la nueva y la mejor opción en Guapiles Limón para pasársela bien este fin de semana, y cualquier otro, con artistas nacionales e internacionales, la verdad, veo por ahí por redes sociales que se la pasan de lo mejor, muy buena cocina con sus tapas y todo, tapas es como aquí en México, antojitos, botanitas y toda esa vara, ¿no? Que si tu ceviche, tu pintito, que si tu rice and beans, pero deja tú eso, las bebidas super frías y riquísimas, una gran variedad, con el calor que hace en Limón, imagínate como diría el tico, que rico, que rico, visítalos en Guapiles Limón, déjenme les digo la dirección a la tica, ok, ok, lo tengo que practicar tal vez un poco, ¿no? Bueno, de la expo Pocosí, 1.5 kilómetros norte y 500 metros oeste sobre calle Liliam, nunca había dado una dirección a la tica, vayan a pasársela a cachete explotado, ahí cada fin de semana con mis carnales de la rumba. Continuamos con la entrevista, gracias por seguir aquí. No sé, ¿cómo manejar tu carrera o en qué, o cuál, cuál ha sido ese consejo más en específico, Pedro? Creo que en general, digamos, cuando yo pienso en, en mi padre como una figura que admiro y que quiero seguir, pienso en una persona que vivió muchas etapas y que llegó a un punto donde era una persona muy auténtica, una persona muy auténtica y siento que también mi carrera, que ha sido muy diferente a la de mi padre, por ejemplo, cuando estuve en una época en la televisión, en otro tipo de momentos que han existido ahí, de realities y cosas, es fácil que el medio encuentre una forma de meterse un poquito, o sea, no es que te va a cambiar, a menos que vos lo permitas, pero, pero sí, sí te, sí te empiezas a seducir con ciertas otras cosas, y entonces he tenido amigos que, que valoro mucho su opinión, como por ejemplo Mechas, que para mí es como un hermano mayor, Luis Montalbert, el mismo Valerón, Pato, eh, Bernardo Pizarro. No, pues puras figuras, las estás mencionando, bro. Sí, ellas han sido para mí, que han llegado a algún momento y sacan un mensajito para decirme, mira, esta canción, por ejemplo, Bernal, Bernal Villegas, con la última canción que saqué, que me dijo, maestra, me gusta mucho, me gusta mucho esta línea, por lo que estás yéndote, o Mechas, que en algún momento que te decía cuando estaba ahí, viéndome seducido por las mieles del, de la fama del momento, era como, no, como mantenerse real, como decir, maestro, y todo bien, pero, pero recuerde siempre, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Y creo que ha sido algo bonito que me ha permitido, pues, estar en lugares de todos los estratos sociales y, y sentir que represento algo para personas también de, de, de todos esos mundos. Entonces, es bonito porque así me siento yo como, como un, como un, este, medio, o un mediador entre la música y un montón de diferentes situaciones y grupos sociales y gente y situaciones y demás. Entonces, sí, sí pasó el tema de marearte, de, de decir, ah, caray, este, ¿te diste cuenta? O sea, ¿tú, por, por ti mismo te diste cuenta de que sí te mareaste con la fama, eh, al momento de que llegó así como abruptamente, digamos? Yo creo que, o sea, uno como, eran otras épocas, ¿verdad? Eran poco antes de las veces y todo, así, que entraran tan fuerte, está recién entrando todo eso. Entonces, fue como, tal vez, no fue que se me fue tanto en la cabeza, pero uno se va acostumbrando a... Claro. No sé, es como, 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 como te digo, para poner un ejemplo, es como la persona que siempre ha trabajado y, 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 y ha hecho, y sabe que le alcanza para tal cosa y para tal otra, como era mi situación, ¿verdad? O sea, realmente que, que, que nunca ha venido de un, de un trasfondo de, de holgadez, en ese sentido, y de repente, pues, este, si pudiera ver atrás, tal vez lo único que, que haría diferente sería tratar de manejar mejor esos momentos que se generan y que ahora ya uno como una, como artista más maduro entiende y logra manejar. Es como, y, pues, igual que en el turismo y con todo, hay, hay momentos altos y hay momentos bajos en la música, este, hay temporadas, también hay temporadas que hay un montón de conciertos, hay temporadas que no hay muchos. Entonces, cuando estás en alguno de esos momentos de éxito o esos momentos de abundancia, hay que saber manejarlo, no solamente a nivel económico y todo, sino en tu mente, en todo, para que no te afecte la temporada baja. Claro. Cuando ya la gente, tal vez, no está, este, persiguiéndote ahí tanto, ¿verdad? Porque de alguna forma también es algo que uno tiene que aprender a manejar y, y hacer, y hacer el arte y la música que uno hace por las razones correctas o por las motivaciones correctas. Claro, y una pregunta relacionado con esto, o, o no tanto, si tú quieres, pero, ¿el apellido Capmani ha, ha pesado? Es decir, no pesado de, híjole, qué lata tener este apellido, pero, ¿te ha sido difícil tener tu apellido, mantener un legado, hablar por un lado, no? Hablar por el otro, tal vez, relacionado a que, híjole, luego, luego, me mareé, porque, pues, por simplemente ser el hijo de quien soy, luego, luego, tuve un éxito y demás, con, con la gente un clic, quiero decir. ¿Ha pesado, este, tener el apellido? Claro que sí, claro que sí, porque, pues, uno pasa como ser humano por diferentes etapas, especialmente en la adolescencia, sin un padre, o sin una figura, la verdad, que además es la misma figura con la que te están comparando y todo. Son situaciones bastante particulares que me han tratado de vivir en la vida, entonces, yo siento que, por encima, todo, todo sale bien, o sea, si tengo que volver atrás, no siento que la haya cagado así demasiado, pero sí, veo algunas entrevistas de hace 10 años, y yo digo, uy, no, como decimos aquí, de bañazo, porque, sí, 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 yo veo eso y digo, y, man, ese era yo, o sea, qué fuerte, ¿verdad? Pero, o sea, no me culpo al, al Pedro de 18 años, 19 años, en la vida que le había tocado vivir, en las situaciones que más costaba, y tratando, tratando de perseguir mis sueños, también siento que esa cara como de, como de, odioso que tenía, era también como un blindaje que yo mismo tenía, ante esa crítica de, bueno, este maestro lo hace eso porque es el hijo de Camani, y de esa misma etapa, era que yo quería desasociarme un montón del, del apoyido, por eso la banda se llamaba Govinda, este, no, no usábamos el apellido, o sea, tratábamos de evitar mencionar el apellido, así como si me estuvieran casi que insultando, entonces eran otras realidades, a mí me afectaba bastante, eh, esas críticas, pero de ahí también saqué como las fuerzas, y bueno, voy a tratar de sacar mi mejor versión, y tratar de que la gente vea, eh, qué es lo que puedo dar. Es que, qué, qué curioso, y qué, qué nefasta la idea de que tengas que, aparentemente, al menos, separarte de tu apellido, de tu sangre, ¿cómo puede ser posible? Este soy yo, cabrón, esta es mi sangre, yo represento ahora, no, no quiero imitar a nadie, no quiero, este, no me compares con mi padre, mi padre hizo lo que hizo, lo hizo increíble, denominado por muchos como el padre del rock, alguien que ha dejado una, un legado musical, padrísimo, lo abrazo, lo extraño, lo amo, pero yo, esta es mi música, qué difícil ha sido eso, yo, yo quiero pensar que ha sido bastante complicado, pero, este, ya son varios años, ¿cuántos años, digamos, eh, a partir de que agarras la música en serio y profesionalmente, actualmente, Pedro? Bueno, yo lo cuento desde el 2008, pero realmente, los primeros conciertos fueron mucho tiempo antes, recién después de la muerte de mi padre, porque empezaron a hacer conciertos de tributo y de homenaje a su música, entonces, este, de llueva, y cantaba un par de canciones, siendo ahí, gracias, entonces, realmente, sí, 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 empecé bastante, bastante pequeño, pero, pero fue como hasta el 2008 que yo empiezo a contar esa, esa historia, porque fue cuando me invitaron al, al difunto Festival Imperial, que era un conciertazo increíble que hacían acá, y ahí canté un par de canciones, y desde ahí me empezaron a contratar un montón de bares, y en actividades y demás, entonces, yo cuento, como a partir de ese momento, mi, mi, sí, mi carrera, porque ahí también empecé a tener más visibilidad, y empecé a hacer más cosas, entonces. Claro. Hablando de, de grandes proyecciones, conciertos, y demás, como el concierto imperial que mencionas, en el 2020 cantaste con la sinfónica en el evento Así Suena Un País Unido, en plena pandemia, ¿no? Donde, donde, donde presentaste un homenaje a tu padre, este, nos quieres platicar este momento, Pedro, ¿qué, qué te pareció? ¿Cómo llegó la invitación primero? ¿Cómo, cómo disfrutaste esto? Fue algo demasiado emocionante, ¿no? Sí, fue, fue una oportunidad increíble, especialmente porque estábamos todavía fuertes con el tema de la pandemia y demás, fue una producción sin precedentes, también haber hecho algo televisado en vivo a esa magnitud, con ese cartel, fue una oportunidad increíble, y lo que más rescato, y lo que más me hace sentir feliz, orgulloso de esa oportunidad, es este, el saber que, muchas veces le he hecho homenajes a mi padre, pero ha sido cantando, interpretando sus canciones, este fue diferente porque era una canción mía, y de cierta forma era un homenaje a, al hecho de estar aquí, y de, y de poder, y poder hacer música, y poder seguir su legado, entonces creo que fue, fue bonito hacerlo con una canción mía, y creo que la gente también, le pareció que era un buen momento para hacerlo de esa forma. Oye, ¿cuál es tu, tu canción preferida de tu composición, de tu autoría? Que digas, esta sí de plano me salió del alma, no sé de dónde, yo, yo sé qué, yo también compongo, y todas, todas nos gustan, a final de cuentas, cuando quedan ya terminadas, grabadas y todo, son como un, un hijo, ¿no? Pero hay una, este, que, que si dices, ahí sí me pasé, o sea, hay un clic, no sé con qué, me encanta, ¿cuál es? Bueno, tal vez de las viejitas, por, por la, por el mismo hecho de que no, no fue tan planeada, esta canción del camino, que a mucha gente le encanta, y pues me ha dado muchas alegrías, pero además fue una canción que salió como muy rápido, realmente estaba sentado en la sala de mi casa, y a los 20 minutos ya la pieza existía, y cuando eso pasa, casi siempre es una buena señal. Sí. Siento que cuando uno se conecta con esa energía que te permite transmutar la nada en, en algo, en una canción, en una melodía, o sea, cuando estás solo en la casa, cuando estás sin mucha, este, como distracción, puedes conectar con esa energía, y realmente, mientras más logres estar conectado a eso, más vas a lograr como consolidar esa idea, entonces, eh, siempre he tenido como esas experiencias de, de que las canciones que salen rápido, por lo general son las mejores, porque también a veces es como que usted se arranca algo, es como el día en teleche que usted andaba guiando ahí como tres meses, y en un día, fling, logró, logró realmente sacarlo, y todo cambia, ¿verdad? Es como un alivio, porque muchas canciones salen así, como de experiencias, vivencias, otras no, pero, pero creo que el camino, o el río, que fue la canción que le escribí a mi padre también, que fue una canción, digamos, le autobiográfica, y, y en la cual, eh, toda la particularidad que yo había encontrado como unos, eh, como unos versos escritos en un cuaderno de mi padre, que los agarré, y los logré fusionar en la canción, entonces, de alguna forma, siento que coescribimos la canción. ¡Qué lindo, May! ¡Qué bonito lo que estoy diciendo! ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué, qué, qué lindo! Este, no sé cómo puedes, eh, hacer eso, yo, yo la verdad he intentado escribir a personas muy allegadas a mí que ya no están, no podría, güey, o sea, podría escribirlas, pero ya no volvía, no podría siquiera recordar o poder cantar completa esa canción, que es, es algo muy complicado, muy seguramente. Quiero preguntarte, Pedro, este, con el tema de describir, ¿cuál es el proceso? Primero, ah, ¿te imaginas la, la melodía, la armonía, o primero la letra? ¿Cómo, cómo es? ¿O, o, o, le cambias, le mixteas? Sí, creo, sí, creo que depende, depende del propósito, creo que, así como hay músicos que cumplen diferentes funciones, hay canciones y músicos, tipos de música que cumplen diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un single, probablemente voy a pensar primero en, en el ritmo y en los elementos musicales que quiero que la canción tenga, y de ahí tratar de que el mensaje que voy a escribir vaya con la energía de la música que estoy pensando, pero muchas veces es algo más bien, más poético, algo como un pensamiento, algo que tengo, y a lo que le pongo música. Entonces, creo que los procesos todos son válidos, o también como escribir canciones para proyectos, como que vos me digas, ah, yo quiero la canción para mi podcast, entonces yo me siento y, y salgo a la canción. Entonces, creo que hay muchas formas de abordar la música, pero siempre, creo que el secreto es ser sincero con uno mismo, con las cosas que a uno le gustan, con las cosas que a uno le, le resuenan, porque también a veces en el mundo en que vivimos es muy fácil llegar a, casi que a copiar, ¿verdad? O sea, con la tecnología que tenemos, vos pones un beat, en GarageBand, que pones tres, cuatro sonidos, y ya es el siguiente hit de Duda Lipa, entonces. Ajá, y ahora con la inteligencia artificial, qué miedo, ¿no? Sí, 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 total, o sea, no sé hasta dónde iremos a llegar, pero, pero bueno, ahorita que estamos haciendo la entrevista, todavía en el 2023, no sé cuándo vean esto, ya, nada más, todavía podemos. Qué miedo, nada más como comentario quiero compartirte, no sé si sabías, hay un portal de inteligencia artificial, no recuerdo ahorita el nombre, que ni siquiera sé cómo funciona, pero lo vi por ahí y me da miedo simplemente de pensarlo, escriben una canción, subes el audio, pero pones dos, dos artistas y hacen la fusión como si lo hubieran grabado juntos, madre, qué locura eso, ¿no? O sea, da miedo, bro. Sí, como que alimentas, son aplicaciones, vos, digamos, puedes usarlo con tu propia voz, entonces, para, para que la máquina, para que el software, digamos, logre emular tu tono de voz y tu forma de hablar, tienes que alimentarlo con un montón de, de archivos, ¿verdad? Por ahora estamos en la parte de jeje, qué divertido, pero. Sí, sí. Sí, ya cuando, cuando a un, no sé, a un abogado, chat GPT, le cree la tesina o, qué miedo, ¿no? Que salga de, de la inteligencia artificial la tesis o algo así, pues no está nada chido, güey, porque en realidad no sale de ti, sale de un aparato y, pues, está, está cañón en manos de quién está nuestras próximas generaciones, este, la tecnología y si se usa. Sí, hermano, te quiero preguntar si tuvieras a Pedro Camani, este, en frente de ti, pero a ese Pedro de 12 años, a ese Pedro niño, si lo tuvieras enfrente en esa cafetería que estás ahorita, ¿qué le dirías? Guau, este, bueno, le diría que todo va a estar bien porque, realmente, una de las cosas que, que, con las que más he, he luchado en mi vida, ha sido un poco la incertidumbre, porque al crecer sin, sin un padre, sin una figura que usted dice, ¿qué? Me salió una torta ahí, ahí está alguien que tiene mi espalda, ¿verdad? O, o así, que hacer un poco solo, entonces hay mucha incertidumbre a nivel de, ¿será que estoy tomando las decisiones correctas? ¿Será que estoy involucrándome en los proyectos correctos con la gente adecuada? ¿Será que me estoy convirtiendo en el hombre que debería estarme convirtiendo? Entonces, de esa, de esa incertidumbre que tal vez a los 12 años no tenía, tal vez eso se lo diría al Pedro joven, como, que todo va a estar bien, que confíe en el camino, que confíe en el proceso, ya se suena como mi cliché, pero, pero realmente hay que, hay que hacerlo, o sea, ningún camino es fácil, ningún camino es, es fácil para ningún, para ningún profesional. ¿Te sientes abrumado por tus emociones? A veces, todos necesitamos un poco de ayuda para superar los obstáculos que nos impiden alcanzar nuestra plena felicidad. Eso es exactamente lo que ofrece la doctora Rocío Mesén, de Morfo Consultores, psicóloga y coach certificada, que con su enfoque personalizado y su experiencia en terapia y coaching, te ayudará a salir adelante. Doctora Rocío Mesén. Entonces, hay que perseverar en la música, hay que perseverar. Mucha gente que quiere sacar una canción y ser famosa y entonces se agüevan porque con una canción, si tienes esa mentalidad, claramente es que no es la profesión. La música es para experimentar, para descubrir cosas nuevas, compartirlo con gente que diga, oh, esto es algo nuevo, y poder alimentar esa curiosidad por descubrir la vida. Pero, pero, no sé, o sea, a este punto que estoy, digamos, me siento orgulloso de todos los errores que cometí, así que agarraría a Pedrito y le doy un abrazo, Lilian. Todo está bien. Ok, y si Pedrito, Pedrito te... Y no patine. Porque me quebré los brazos seis veces en mi infancia, así que eso hubiera sido algo que hubiera podido evitar. Claro, claro. Oye, bueno, y si Pedrito te dice, oye, Pedro, ya cumplimos nuestros sueños profesionales, ¿qué le dirías? Yo le diría que no, que todavía queda muchísimo, muchísimo por cumplir. La verdad que sí, como te decía, estoy a medio camino, con un montón de nuevos proyectos, y conforme voy madurando y voy comprendiendo más este mundo, me voy enamorando más, y me voy planteando nuevos retos y nuevos objetivos que quiero cumplir y alcanzar con mi música, con mi carrera profesional, como hombre, como persona, como hijo, ciudadano. Así que eso es lo bonito de vivir, la verdad, ir descubriendo la siguiente pantalla y tratar de pasarlo con la mejor nota. Pura vida. Mi hermano, ¿conoces México? Sí, 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 conozco México. Hace poco estuve con mi novia por allá, bueno, hace como un año, año, año y medio. Ok. Este, nos subimos en La Bichota, ahí en Teotihuacán, en Xochimilco. Ajá, ok. Ah, La Bichota, ¿se llamaba o qué? No, sí, sí, nos tocó La Bichota, y ahí estuvo, estuvo así, todo el ride, estuvimos en las pirámides, un poquito, ya he ido a ir un par de veces al DF también, bueno, que ya no es el DF, pero... Oye. Porque nosotros todavía le decimos de... Sí, no, hay muchos, aquí todavía le decimos DF, de repente se nos sale. Oye, ¿y cantante mexicano favorito cuál sería? Ah, yo creo que José José. Sí, sí, lo revivimos, imagínate qué sueño haber cantado con él, ¿no? Ah, sí, no, escucharlo en vivo, ha sido un privilegio. Sí. Realmente, bueno, en su época de oro, ¿verdad? O sea, me encanta. Y más recientes, ahí un montón, ¿verdad? Obviamente, bueno, el adoptado, que ya lo hemos visto un par de veces, Luis Miguel, este, también, también, obviamente que es un orgullo y un gran talento. Y bandas mexicanas me encantan, hay demasiados, demasiados músicos, soy súper fan de Alejandra Guzmán, de... Ok. De Zoe, de... Uf, qué bueno. Un montón de música, hay demasiados amigos, colegas y... y bandas que son inspiración fuertísima. Maná, obvio. Maná, sí, 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 es uno de mis grupos, de mis bandas favoritas, Natalia Lafourcade, hay muchos, ¿no? Para todos los estilos, para todos los estilos, sí. Definitivo. Mi hermano, pues, bienvenido a México, cuando quieras venir, tienes acá tu casa en la ciudad de Chihuahua, al norte del país, acá tienes... Es ahí, deberías, deberías, acá te doy un buen, un buen este tour, para que... Hacemos unos videitos ahí, de las curiosidades de Chihuahua. Sí, 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 debería, fíjate que acá nos neva, y luego es un gran atractivo turístico, el tema de la nieve, este, y demás, entonces, creo que sí, sí te va a gustar. Para finalizar, mi hermano, tenemos una dinámica, yo te voy a decir una palabra, o una frase, y tú me vas a decir inmediatamente, lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Nada más una palabra, pero pum, rápido, respuesta, ping pong, ¿ok? Ok, dale. Va. José Capmani. Familia. María Castro. Orgullo. Café con leche. Inspiración. México. Sueño. César López. Hermano. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ser del país más feliz del mundo, de Costa Rica? ¿Qué es eso que te hace sentir tan orgulloso de ser de Tiquicia? Nuestra energía, nuestra pura vida, o sea, realmente, yo me pongo a pensar y veo las noticias de todo lo que está pasando en el mundo, y si pudieras coger cualquier lugar para nacer, volvería a nacer en el Hospital México, el 22 de junio de 1988, a las 3 de la tarde, porque Costa Rica me ha dado todo lo que soy, o sea, es un país que no deja sorprenderme, he tenido la oportunidad de conocer mucho más que tal vez el tico promedio, y que sigo sorprendiéndome, sigo conociendo, y sigo amando, y quiero defender y respetar hasta el último día. Perfecto, mi hermano, para despedir, ahora sí con esta entrevista, escenario ideal, ¿dónde te ves cumpliendo ese sueño que digas, yo estando ahí, brother, voy a estar en otro lado? Me encantaría estar así, en un festival, como el Stereo Picnic, o el Vive Latino, me encantaría estar ahí con mi música, rockeando con mi banda, sí, ese sería un gran sueño, la verdad, poder llevar la música a otros lugares de Latinoamérica. Perfecto, mi hermano, agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, te mando un fuerte abrazo, pura vida, que Dios te bendiga, tus sueños, tus metas, tienes el talento, tienes con qué, y tienes el apoyo, no solo de los ticos, sino también de un mexicano acá, que te estima, y que te apoya, y te abraza con mucho cariño. Pura vida, hermano, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, hermano, gracias a todos los que, nada, nada, a todos los que nos están viendo, que sigan sus sueños, que la vida se hace, se hace cortita, así que tengamos sueños, y persigámoslos como locos, pura vida. Pura vida, mi hermano, gracias. Chao. Chao.